Cuba Información Nos acompañan Mirta Rodríguez y Maruchi Guerrero madre y hermana de Toni Guerrero uno de los cinco héroes antiterroristas cubanos que se encuentran presos en Estados Unidos y bueno, nos encontramos en el séptimo coloquio internacional por su liberación en Orguín y me gustaría empezar por una visita muy especial que le habéis hecho el día de su cumpleaños, el 16 de octubre y me gustaría que los espectadores de Cuba Información supieran cómo fue esa visita Bueno, como como se dijo fue una visita muy especial muy sensible, muy llena de amor y con una emoción tremenda por supuesto que todos nos portamos bien tanto nosotros, la familia como él que no querían presionar a su hijo Gabriel que hacía 16 años que ellos no se podían abrazar habían tenido contacto por teléfono por el correo electrónico pero no se habían podido nunca abrazar, ver, tocarse y conocerse en lo personal entonces Gabriel le impresionó mucho a su papá normal dice que le pregunté en un momento que su papá fue al baño y le dije yo ¿qué te pareció tu papá? y dice yo lo hacía más bajito él no es tan bajito abuela y uno es alto él pensaba después dijo que quiso decir como era muy jovial le dio una expresión del carácter dice que su papá era muy alegre y entonces pasamos un día de visita muy especial hay testimonio hay testimonio que bueno que realmente es algo que también fue de suerte porque en esta prisión que está Toni ahora de media tiene un régimen bastante flexible pero bueno mucho menos complicado complicado que el anterior la prisión de Max y entonces nos pusimos a conformar con la caja del juego que nos dan para cualquier juego lo tienen en una caja de madera y ahí se nos ocurrió virar la caja al revés ponerle una servilleta comprar un panqué en las máquinas porque ahí no se puede llevar nada todo es comprado y comprar unos donuts unas galletitas e hicimos un adorno que parecía un cake con las mismas fichas del juego la roja eran roja y negra como el juego de damas sabes que tiene esa ficha adorno y todo eso lo hizo Marucho una fiesta improvisada hicimos una fiesta improvisada hicimos un brinde muy entre nosotros allí cada uno con el líquido que quería la mayoría tomamos café gabriel y tónico tomar un refresco y bueno hicimos un brinde muy simbólico ahí entre nosotros no faltó la alegría en ningún momento y no faltó aquella cosa de lo cubano de olvidarse en ese lugar que tú estás de no que no te oprimas que no te haga ningún ninguna preocupación y sencillamente nos parecía que estábamos en casa que estábamos ahí celebrando en verdad el cumpleaños porque quisimos hacerlo así o que quisimos pensarlo así y porque fue una dicha que Gabriel pudiera un día tan para que veas las cosas de la vida para que toque un día de cumpleaños que los dos nacieron en el mismo día para que toque por casualidad un domingo día de visita no es muy fácil porque tú sabes que van rotando los días y así fue algo tan casual y tan bonito como si se hubiera programado y en realidad no lo programamos porque acababan de darle la visa a Gabriel hace unos meses y entonces fue que decidimos viajar en ese mes pero si no le dan la visa no podemos ir no se da el momento feliz y fue muy bonito muy especial y lleno de mucho de mucho amor y muchos nervios también por parte igual de su hijo que le va al día su cumpleaños 16 años sin ver a su papá imagínate que a la hora de encontrarse ellos todos le di un abrazo Gabriel se quedó para último él le da el abrazo pero se abrazan cuando ya nos vamos a ir de la visita él le dice mira el campeón le dijo mira campeón te abracé para flojo para no darte para no impresionarte pero ahora voy al duro y entonces se apretaron de tal manera y se daban golpes en la espalda que fue algo muy impresionante para nosotros que estábamos allí también la despedida ya al final fue muy triste porque él se conmovió mucho de despedir a su papá y su papá ya había salido del área de nosotros para el área donde él ya lo van a recoger a todos los que estaban de visita y fue muy emotivo que ya Tonito bueno ya estamos acostumbrados a no dejarle a él ese dolor de la despedida que se quede triste y tratamos siempre de estar lo mejor posible pero era la primera despedida no se podía evitar no se podía evitar y bueno y ahí pero todo estuvo muy bonito porque también nos demostró la sensibilidad de él tú me entiendes ya es algo mira yo te estoy haciendo el cuento y lo estoy viendo claro estoy viviendo estoy viviendo ese momento sinceramente fue algo muy muy bonito para qué te voy a decir y me gusta mucho que me lo haya hecho recordar porque siempre esas cosas sobre todo por una mamá y sobre todo por una familia como nosotros que somos tan unidos y que a pesar de estas distancias nunca hemos estado tú me entiendes son fechas señaladas un cumpleaños las navidades han pasado muchos muchos pero siempre tratamos de que no nos afecte no sobrelleve lo sobrepasamos porque tenemos que hacerlo como principio por el bien de todos y por el bien de Dios porque soy la mayor tengo también que un poco que protegerme las emociones para poder lograr esto que estoy haciendo donde quiera que esté mi oportunidad de hablar de esta historia pues de esta injusticia pues entonces estar con mi cabeza fresca y con mi buen ánimo para sin decirte que va a ello es una lucha de honor y de dolor se sobrepone el dolor porque porque la lucha tiene mucho mucho sentido y porque tenéis mucho apoyo ¿verdad? como en este coloquio exactamente internacional y eso te iba a decir y porque nunca hemos estado solas claro que no esa es la realidad después de 13 años en los que se podría haber aflojado esa reclamación de la libertad de los cinco y por el contrario nosotras como estáis que está más viva que nunca después de 7 coloquios 13 años y cada vez más gente implicada cada vez más gente que conoce el caso ¿cómo nos sentimos otras? cada vez más la solidaridad cada vez sentimos más apoyo cada vez conocemos a nuevas personas que se suman pero todavía no es todo lo que necesitamos como decía Gerardo necesitamos un millón un jurado de un millón de amigos para lograr que el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera acabe de resolver este caso y la libertad ya no queda otra por el tiempo ¿no? no ha sido fácil poder lograr una campaña cuando los grandes medios tratan de silenciar el caso cuando en los Estados Unidos no se habla no se publica apenas sobre esta causa y eso ha sido muy difícil es como una condena superior así que el hecho de tener este coloquio de haber logrado que ya se conozca más del caso de que hay una campaña ha sido el trabajo de muchos amigos los familiares yendo a todas partes a Europa de denunciar la verdad y bueno esa es nuestra única esperanza la verdad la solidaridad son muchos años yo creo que es demasiado años ya estamos en un momento del caso sumamente difícil la situación de René es muy peligrosa la injusticia contra Gerardo no tiene límite y bueno la resentencia en el caso de Tony de Ramón y de Fernando es una nueva inmoralidad y una nueva burla porque en ningún momento la jueza pudo demostrar los cargos que ellos están acusados y en el caso de mi hermano cuando se hizo la resentencia cuando su abogado le preguntó cuál es el daño que ha causado mi defendido a los Estados Unidos ella dijo que no podía probar ningún daño que no tenía ningún documento pero que estaba en su mente y era su intención porque Antonio había ido a ese país con esa intención así con total impunidad la jueza se expresó de esa manera lo que el abogado le dijo que eso no era correcto porque no se avenía la ley y que ella no estaba siendo justa en la revisión del caso pero aún así le aplicó 21 años y 10 meses más 5 años de libertad supervisada entonces nosotros tenemos que luchar luchar muy duro para que esto ya termine y nuestra única esperanza es esto es los medios que nos abren las puertas es las posibilidades de cubainformación es las posibilidades de muchos otros amigos que tienen medios de divulgación a través de las vías de internet y demás para ver si una vez por todas tenemos nuestros cinco familiares en nuestra casa la verdad a Toni le llega todas estas muestras de solidaridad de cariño de un montón de pueblos del mundo él es consciente de la repercusión mediática que tiene entre los amigos de la revolución en su caso así es los cinco están conscientes del apoyo que tienen internacional y bueno ahora mismo aquí René ayer estaba dando una muestra por el teléfono de agradecerle a muchos de los solidarios que estaban acá estuvimos en una exposición aquí en el centro del pueblo de la ciudad y Toni llamó en ese momento y también agradeció y que él conoce ellos saben ellos saben todo y además todo les llega además los cientos de cartas que reciben todos los meses de todas partes del mundo en el caso de Toni la correspondencia ha sido siempre bien estable ya no es así en el caso de Gerardo en el caso de Fernando pero el caso de Toni siempre ha sido estable y él a veces dice mamá no me da tiempo tantas y tantas cartas tengo tantas unas cartas entonces las de Cuba él me las manda mando una carta tipo general una para los pioneros otra para los mayores y yo se las se las hago llegar pero son doscientas trescientas cartas es algo desde el principio y él entonces responde a todas las internacionales y estamos divididos en esa tarea para cumplir con todo porque tanta necesidad nuestro pueblo necesita de recibir una carta de él como los del exterior también de diferentes países tiene muchos amigos como nos comentaba Olga también que es muy importante que ellos se han preocupado desde el principio en tener la mente ocupada hacer deporte porque están en unas situaciones muy duras están privados de libertad y al final es importante tener la cabeza muy bien amueblada para no perder un poco la perspectiva para tener fortaleza y él escribe poesía en el caso en el caso de Tony en los primeros años fue la poesía muy fuertemente sobre todo cuando estuvo los 17 meses en el hueco en la prisión de Miami pero cuando llegó a la prisión de máxima seguridad en Florence en Colorado la prisión la indisciplina en la prisión y la bulla no le permitía concentrarse mucho en la poesía y se dedicó más a la pintura empezó a aprender inspirado por un preso que fue compañero de celda que era retratista empezó a aprender y hoy en día dice que no puede parar que no puede dejar de pintar todos los días tiene que pintar todos los días tiene muchos proyectos ya hemos presentado varias exposiciones de las aves endémicas de Cuba de los guacamayos del ave nacional de cada país de América ahora hay una nueva exposición que es sobre las mariposas endémicas de Cuba 25 mariposas que se titula cubanía en mariposas hizo una exposición que era un puente de solidaridad entre Cuba y Estados Unidos inspirado en fotos del amigo Bill Hardware de Estados Unidos y él pintaba los rostros de las fotos de Bill y así otras las patriotas cubanas los patriotas cubanos y ese es su vida realmente no hace tanto ejercicio físico él hace más ejercicio mental y eso es lo que más lo ha ayudado la pintura la escritura dedicarse más a esta cosa un poco del arte que también es importante y lo ha ayudado mucho y una vez que ya Gabriel su hijo ha conseguido el permiso para visitarle en esta nueva presión que tiene unas normas un poquito más flexibles ¿cuándo va a ser la siguiente visita? ¿cuándo va a volverse a encontrar con él? ahora nosotros pensamos ya yo apliqué para ver si me dan mi visa si me la dan trataré de ir en mayo porque mayo es el 22 de mayo cumplo 80 años de vida y entonces quisiera no precisamente porque nunca hago fijación en fecha pero sí en lo que es ese mes pues tratar de ver si puedo pasarla con él en alguna visita ese es el proyecto que tengo y el de Gabriel tiene que ser igual que en vacaciones porque ahora está en la universidad y recién perdió dos semanas para esta visita y entonces tiene que esperar ya al tiempo de vacaciones pero sí siempre tenemos proyectos porque ¿de qué vamos a vivir si no es de esas? ahora todo resulta esperar a tener el permiso en este caso Gabriel como nació en Panamá él tiene una visa por 10 años no tiene necesidad de vivir la agonía que vivimos nosotros de saber si te deniegan Tony y yo tenemos que esperar a la buena de ver que llegue pero bueno yo creo que ahora también en ese sentido hemos tenido un poco más de atención y confiamos en que sí que podamos ir y mientras tanto por el teléfono ¿cuántas llamáis todos los días? ¿tiene permiso para llamar todos los días? ¿o cómo? pero es que Tony ellos tienen 300 minutos al mes que ellos tienen que administrar entonces es demasiado poco tiempo para poder llamar él llama a sus hijos me llama a mí llama a su abogado que todavía están en el periodo este de la 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 minutos minutos tres para que yo sepa que él está bien después lo que pasa en el día bueno tú sabes a veces en la noche a veces en la mañana independencia ahora eso nos da una atable medida que el día que no llama sabemos que está pasando es un termómetro ¿y os preocupáis? por supuesto por supuesto porque no sabemos hasta que él no vuelva a repetir la llamada no sabemos que ha pasado y eso es una tabla de medidas que hemos adoptado en el diario lo que pasa es que reducimos mucho la conversación es decir que nada más que en dos minutos tres minutos cosas prácticas es nada más cómo estás mami que tú sabes algo muy sencillo para poder cubrir y el resto por carta ¿no? ahora sí hablamos por correo porque él tiene correo que bueno Marucha que te explique el correo de la prisión si no no es un correo electrónico directo es a través de un servidor de la prisión con un código entra a un sitio de la prisión va a un buzón y ahí se los mandan a ellos pero es una vía para revisarlos y leerlos incluso igual cortar trozos o no lo recibe íntegros no lo recibe íntegros lo que pasa que es una manera de controlar la información y también es una manera de hacer un nuevo negocio dentro de las prisiones las prisiones son un negocio en los Estados Unidos las llamadas telefónicas se pagan el servicio de correo se paga todo vas a la visita no puedes llevar nada solo una bolsa de dinero tienen las maquinitas y bueno ahí todo se paga las fotos se pagan la gente pensará bueno tienen un determinado servicio pero es que esos servicios ahí son normales estamos hablando de un país capitalista bueno desarrollado y esos servicios son normales a lo mejor para nosotros cualquier otro país lo ve como un privilegio de las prisiones pero no el problema es que es la manera de que ellos tienen brindan ese servicio y cobran y lo cobran bastante caro entonces bueno por otro lado dan esos beneficios sin embargo hay otra serie de restricciones y de controles que se hacen bastante difícil y bastante fuera quizás de los parámetros sentimentales y humanos que uno pueda a la hora de poder ir a hacer las visitas y de la vida de ellos ahí cotidianamente y tras la puesta en libertad vigilada que al final ha sido pues bueno salir de una cárcel para estar en otra más grande con muchos peligros fuera como habéis vivido como familiares de uno de los cinco la ideación de René acompañada a Olga mira es demasiado cruel Marucha te puede hablar y ampliar más pero es demasiado cruel yo lo veo desde el punto de vista de ya ahí supera todo odio supera toda la venganza ya eso ya es más allá no es justo eso es el colmo porque en realidad esa medida Tony tiene esa medida también por ser ciudadano americano y esa medida tiene un objetivo prepararte durante esos años para incorporarte a la sociedad para tu convivencia con la familia para buscar tu mejor trabajo todas esas opciones pero ni René va a vivir en esa sociedad ni su familia vive ahí o sea que los argumentos son falsos ellos para los que le conviene lo tratan como una persona de Cuba y para otras como un ciudadano americano porque le aplican esta medida como ciudadano americano y yo creo que esto le demuestra al mundo que es el colmo del ensañamiento en el caso de los cinco una vez que haya cumplido su condena no se justifica que René viva en los Estados Unidos el gobierno sabe que René corre peligro todos los días de estar allí porque además el gobierno lo obligó a vivir dentro de la zona de la Florida entonces eso es el colmo que pueda establecerse para un caso como este que una vez cumplida tu condena tampoco puedas regresar igual bueno si no logramos que los cinco regresen estamos preocupados con la situación de Fernando porque Fernando dentro de tres años cuando salga también no hay acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos entonces pasarán a Fernando a una prisión por casos migratorios hasta tanto que ellos les den por resolver entonces es un ensañamiento es una violación es una inmoralidad del gobierno de los Estados Unidos yo creo que realmente no se han puesto a pensar el daño que eso hace a la imagen de los Estados Unidos y la vergüenza que eso representa para los norteamericanos y lamentablemente lamentablemente el pueblo de los Estados Unidos no conoce sobre este caso porque yo estoy segura pensamos siempre que es un pueblo noble que es un pueblo capaz de sentarse a defender verdades cuando sean humanas pero sin embargo ellos es el pueblo más desinformado del mundo con todas las posibilidades para estar informados sin embargo en este coloquio si hay algún estadounidense como algún estudiante de la escuela latinoamericana que tuvimos la oportunidad de entrevistar el otro día que conocen el caso de los cinco que conocen la realidad cubana muy de cerca porque tienen la gran suerte de estudiar aquí de ver el sistema de sanidad cubano y bueno la enorme solidaridad que se da hacia los pueblos a pesar de ser ellos originarios de un pueblo que bloquea que mantiene penas injustas que el pueblo no tiene nada que ver entonces cuando veis aquí a gente estadounidense en el coloquio que os apoya como Cindy Sihan que es pausado es muy importante pero lo que nos hace falta es que es muy importante y para nosotros es un aliento pero lo que hace falta es que ellos lleven eso a su gente claro y que ellos tomen acciones dentro de su gente que se impliquen en la causa de verdad que no se quede solo en el sentimiento de que vinieron lo conocieron llegan allí lo comentaron sino que puedan ellos mismos sabiendo como se puede actuar dentro de ese país buscar la vía de llevar a su gobierno la presión porque sienten vergüenza por esta injusticia y eso es lo que necesitamos agradecemos mucho que vengan pero no es solo venir es actuar y necesitamos actuar hay una urgencia hoy hay una urgencia muy fuerte más que nunca porque la vida de René está en peligro y nosotros lo sabemos y tenemos que transmitirse a los demás para que sepan que ciertamente él no está viviendo en la Florida él no está transitando él no él tiene una aparte que él tiene unas medidas de seguridad que tiene que tomar no aparte que tiene también una regla de disciplina él no puede tampoco ir para el lugar que él quiera por ejemplo coger un carro y llevarle a un amigo él no puede tiene que estar localizado tiene que estar está en una prisión peor que la otra porque en la otra por lo menos preservaba su vida hasta cierto punto pero bueno ya había un respeto mutuo ya él se dio a respetar desde un inicio y lo respetaba tú me entiendes y él respetaba a los demás también entonces ya había ya un ¿cómo se llama? una relación de seguridad para unos y otros pero aquí no aquí es aquí está la selva aquí está y hasta podía luchar desde la prisión pero ahora no se siente un poco no pudiendo participar activamente como quisiera antes él mandaba un mensaje no puede ni expresarse hacía no sé cuántas cosas ha hecho René muchísimas ahora mismo hubiera mandado un mensaje ahora todo hay que tener cuidado porque no vaya a ser que incurra en un error y entonces no sabes qué vas a hacer es peor y esa es la agonía que estamos viviendo la está viviendo su familia que a su vez está con nosotros porque al día a día con Oquita que estamos en la lucha siempre y que nos sentimos todos muy unidos como una familia entonces el sufrimiento de ella de sus hijas también como quiera que sea no es justo no es justo también las hijas tienen una vida social acá es decir que van a la escuela están en exámenes Irmita ya trabaja tiene un cumplimiento está terminando la maestría entonces tampoco pueden dedicar ellas en sí a estar un tiempo con su papá porque en estos momentos todo se se llena de dificultades pues puedes ir una semana puedes ir 15 días pero no puedes estar estable es una agonía y luego después la pena y el dolor de que Oquita no le dan visa que ella sí está negada a que pueda reunirse con él eso es muy triste profundízalo para que tú veas que eso es muy cruel es una manera de torturar también a las familias de torturar a las familias lo que pasa es que claro nosotros tenemos que crecernos ante eso no podemos ella por ejemplo quisiera no sé volverse loca pero no se puede volver loca porque cómo luchas para olvidarnos para olvidarnos es que tienes muchas razones como para llegar a volverte loca un ejemplo que te estoy diciendo entonces no podemos hacer lo que tirarnos a llorar tirarnos a a su porque entonces cómo vamos a luchar es lo que me dice mi hijo a mí me dice mamá si tú te levantas llorando si tú te acuestas llorando llegará el día en que te vas a enfermar y no vas a poder ni ayudarme a mí ni nada ni servir para nada ni para ti mismo entonces él mismo te va dando una una fuerza y un orden de lo que y René igual René le dice no llores ante el enemigo que el enemigo nunca te vea triste ni resignada no puede estar resignada no puede estar porque no hay quien se resigne a esta a esta desgracia y es nada más que un empecinamiento político es un odio es una venganza están cogiendo por el cuello ahí a un país que en realidad no es justo no es justo en la en la resentencia de mi hijo la jueza el abogado de de mi hijo que ya murió don ron diana cuengla le dice a la a la a la jueza antes de 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 dictar su sentencia le pidió y le dijo yo quisiera recordarle que usted va a sentenciar a un hombre no una nación que lo viera como tal como una persona como un hombre bueno estaba que delito cometió ah no registrarse como un agente pero donde está el daño de la gente señora ya 13 años hasta cuando entonces después de 8 años de una prisión de máxima seguridad la hacen a ella rectificar que hizo que hizo un error en su tabla de sentencia y la mandaron a rectificar y quien le quita a mi hijo los 8 años que vivió en una prisión de máxima nadie se lo devuelve quien me quita a mi que yo he ido a visita y he tenido que virar de 9 visitas nada más que he podido hacer 3 que he ido a pasar un día a las madres y han cerrado la prisión con long down con el desembolso económico que supone que mi hijo tiene 7 años 7 meses esperando una solicitud de una operación de hernia en guinal y llegas un día estás ahí todo perfecto y de momento llegas y no, no está ¿qué pasó? no, no está está por un hospital pero con un hospital esperan el momento de la visita y nadie esperan el momento de la visita te lo mandan para otro estado donde no te autorizan tu visa porque desde la visa tienes que regresar te regresas y a los 2 meses fue que lo operaron lo operaron pero como fue una urgencia no, no fue una urgencia es que le llegó la orden y luego que yo y a ellos no le importa que tú vienes de Cuba que coge tres aviones que ya tienes que ya tienes ya tantos años arriba no les importa nada ahora en esta prisión es el mismo la misma instalación Tony está siempre en la misma pero ahora está en la de media en otros módulos más ahí no hay es un complejo de prisión entonces está en otra prisión pero dentro del mismo complejo es de media no tiene no tiene el rigor de la otra en este sentido porque como los presos están ahí transitando ya muchos para para terminar sus condenas otros que ya van a salir y otros que se cuidan más para no volver para atrás y entonces existe más ¿cómo se llama? los presos se portan un poquito mejor ahora hay menos peleas hay menos cierre de la prisión ya tú a lo mejor vas a una visita y vas confiada que vas a entrar ya no como antes la prisión de máxima son precios que tienen 10, 12 cadenas todas las cadenas que quieran y cuando no hay un muerto hay unas niñas realmente habrá casos también de injusticias pero habrá también gente que tiene delitos de sangre claro gente que para ellos incluso no tiene nada que ver con cómo son ellos exactamente dicho que a nivel estando nosotros ahí en el año 2008 en abril el 20 de abril en la visita un domingo estábamos en el salón que es herméticamente cerrado pero tiene una pared de cristal y del lado allá un muro sentíamos como unos tiros y yo le dije a mi hermano esos son tiros y mi hermano me dijo no, eso debe ser que alguna indisciplina y los guardias tiran salva pero al rato los tiros siguieron y de momento vimos a través de la puerta una ventanita que hay así el corre-corre de los guardias y nos sacaron ahí de la visita cerraron la visita y al otro día leímos por el periódico porque nadie te dice nada que había habido una riña de un motín entre una banda que era profasista con otros afroamericanos y entraron en riña mataron a dos hirieron a cinco y la prisión cerró cuatro meses sin vistas para nadie estaban celebrando Tonito mi sobrino tenía la visa para ir y casi pierde la visa y justamente a final de agosto que se le vencía la visa abrió la prisión y nos dio tiempo poder ir a verla y la familia con la preocupación de cómo estará en un entorno tan peligroso totalmente cerrado todo ese tiempo además uno sintió que el peligro es de verdad claro el peligro es de verdad entonces después la jueza le da una condena de años y le dice Wengla bueno aquí se reconoce que él no debió haber ido a una prisión de máxima quien paga los ocho años que Antonio vivió en esa prisión sin que le correspondiera haber estado allí la jueza no dio respuesta no supo dar respuesta no, no quiso dar respuesta total a ella no le importa el hombre ellos están allí para no sé recibiendo ellos una orden porque una jueza debe tener por principio que estudió haber aplicado la ley legal tú me entiendes respetar la constitución su constitución sus sus reglas los derechos humanos los civiles ahí se la ley de hecho es un juicio fuera de la ley inconstitucional porque la constitución dice que toda persona debe ser juzgada en un territorio que no tenga nada que ver con el caso por el cual él está siendo acusado por tanto el juicio nunca debió haber sido en Miami tenía que haberse sacado de Miami a otra corte eso lo probaron los abogados sin embargo la corte de Miami el gobierno y todo el que tenía que verse empecinó y dijo que no que el juicio era en Miami ya esa es la primera violación por cuya violación ustedes que han publicado del caso y que seguro conocen en 2005 la corte de Atlanta unánimemente decidió que el caso debía ser anulado el juicio debía ser anulado porque era un juicio inconstitucional y revocar la sentencia y sin embargo el gobierno echó para atrás todo eso es igual que como la corte suprema no va a tomar un caso que habla según ellos de acusaciones contra la seguridad de los Estados Unidos que habla de espionaje contra la seguridad de los Estados Unidos que además de que habla se trata de 5 cubanos y que además de eso tiene 10 documentos amigos a la corte entre ellos premios Nobel parlamentarios juristas y entonces la corte suprema no le interesa ese tipo de casos es una barbaridad es una muestra realmente de que esto no es un caso que se va a resolver en la ley porque ellos han violado su ley nosotros no estamos pidiendo justicia por justicia estamos pidiendo justicia porque tenemos la verdad y porque además de eso le decimos apliquen su ley y cumplan su propia ley que es lo que no ha habido con este caso entonces que más podemos esperar no podemos esperar nada del sistema jurídico de los Estados Unidos esperamos de la solidaridad esperamos de los medios dignos profesionales que quieren hacer un periodismo honesto y que a través de ese periodismo honesto sean capaces de hacerle llevar al mundo la verdad de la información de lo que ocurre porque el mundo merece estar informado de la verdad como seres humanos en defensa de la vida de todas esas cosas entonces esa es nuestra batalla no hay otra realmente bueno yo quería decirte creo que ya para terminar porque te hemos dado casi amplia lo hemos actualizado el caso estupendamente exactamente pero yo lo único que quería decirte que bueno yo soy fundadora del coloquio hace siete años que estoy participando en él los familiares han venido en diferentes oportunidades producto de la propia campaña que la hemos tenido por acá por allá y no han podido tampoco estar todos como estamos ahora en este pero si te puedo decir que considero que el coloquio es un arma muy poderosa para poder defender esta causa para que no se quede en el olvido yo lo veo desde ese punto de vista este esta participación de los delegados hacia los municipios es muy buena es muy importante lástima bueno tú fuiste a Boca de Zama y te diste cuenta pero acá es una sensibilidad del pueblo los niños en fin es algo que todo el pueblo cubano es muchas cosas que la gente que viene los visitantes se dan cuenta que que no es improvisado que es natural hoy iban a ser las madres y las mujeres allí donde yo fui va ¿cómo se llama? va Guané se llama por el municipio que yo fui las mujeres las federadas las cederistas bueno quisieron hacer una marcha para apoyarnos a nosotras las madres y las esposas y se convocó a 300 y fueron alrededor de 800 aquello era bastante impresionante verla porque todas querían ir es un ejemplo claro de que no es nada no es una escenificación este coloquio y que realmente como habías dicho la organización promueve todo el mundo está en Cuba con los cinco la organización promueve pero la gente se sensibiliza y si te ve quiere yo estoy haciendo yo todas las noches rezo por su hijo se acercan a ti y te dicen niños llorando porque se acercan a ti porque te conocen y ellos creen que uno es una cosa diferente en el sentido de verla ahí y te abrazan y te dan un beso otros se hacen así como diciendo que que pena y bueno en realidad hay una sensibilidad humana que te llega te llega al alma y uno también les llega a ellos al alma porque uno les dice la necesidad y la esperanza que cada uno de ellos significa para esta historia porque Cuba es el motor impulsor de esta lucha internacional en nuestro pueblo porque tiene que ser internacional eso puede quedar sobre la isla en su propio bloqueo mediático y lo que se ha podido sembrar en toda esta historia en el exterior en todos los continentes ha sido producto de nuestro pueblo que está ahí y que ellos lo ven que está ahí que está vigente que pasaron 13 vamos para 14 y ahí están ese pueblo no te abandona también eso te hace un poco más fuerte claro porque no estás sola eso es lo más importante ni nuestros hijos están solos ni nosotros los familiares estamos solos y hoy tú eres parte de esta historia porque con tu trabajo con tu sencillez con tu forma de interesarte por esta esta luz quizás mañana cuando ya todo esto haya terminado te vas a sentir muy feliz de haber contribuido con algo porque eso es muy importante ten la seguridad porque los valores de estos hombres tú dirías bueno claro la mamá que va a decir pero no es así es que de verdad son hombres de unos valores extraordinarios porque porque tenían una felicidad y decidieron abandonarla para defender la felicidad de todos de un mundo del pueblo de ellos por los ataques terroristas que teníamos en los años 90 aquí nunca se quiso reconocer en el juicio el estado de necesidad de Cuba y porque realmente ellos lo hicieron para la humanidad porque el terrorismo está en cualquier parte de Cuba y de Cuba y y y y y y y y